hola bienvenidos al vídeo de hoy que es curar contenidos vamos a explicarlo de una manera muy sencilla ya que se trata de seleccionar el contenido creado por otras personas para compartirlos con tus seguidores audiencia y dentro de la colación de contenidos yo distingo dos partes importantes la primera es que compartes el contenido externo tal cual ya sea en un post un vídeo o una infografía pero eso sí a este contenido le añades tu comentario tus impresiones hashtag nombras al autor es decir no compartes un enlace y ya el segundo punto de la curación de contenidos sería para sacar un nuevo contenido propio en este caso recopilas información de varias fuentes para crear tu propio post vídeo o lo que desees añadiendo valor adicional evidentemente dando un enfoque distinto a lo que has visto no se trata de copiar y transmitir así sino se trata de darle forma con nuestras ideas y ahora ya que sabemos lo que es curar contenido vamos a hablar de lo que no es curar contenido curar contenido no es coger enlaces de post o vídeo solo por el titular y compartirlo en tus redes sociales sin poner siquiera un comentario eso es simplemente repartir contenidos sin ton ni son y si hay personas que lo hacen pensando que así serán más visibles pero nada más lejos de la realidad tampoco es copiar un texto externo cambiarle el titular para compartir en tus redes además eso se detecta fácilmente yo misma buscando contenido para informarme he visto el mismo post copiado en varias webs eso no tiene ninguna lógica la verdad cuando curas contenido para tu comunidad debes añadir valor esa es la clave principal que debes tener en cuenta hola soy mónica salvador bienvenido bienvenida a mi canal si te quedas hasta el final te enseñaré mis herramientas favoritas para curar contenido y si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo y le puedes dar a la campanita para estar al día de las últimas novedades si nos ponemos en el primer caso seleccionamos un post vídeos material ajeno para compartir y los beneficios serían que te ayuda a posicionarte como experto a tu mercado ya que compartir contenido de valor hace que los demás vean que estás al día y que realmente te interesa a tu sector y que siempre estás buscando noticias también te hace aumentar los contactos de valor las personas a las cuales les compartes el contenido estarán agradecidas y en un determinado momento pueden devolverte el gesto compartiendo algo tuyo en el segundo caso la clave es crear contenido de valor diferencial y relevante para nuestra comunidad utilizando fuentes de información fiables pero te preguntarás cómo consigo la información sin perder horas y horas buceando por la red bueno y ahora te voy a contar los pasos que sigo yo evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y otros profesionales te recomendarán que lo hagas de otra manera la clave está en hacerlo de manera que te resulte más simple a ti no a otros así que simplemente coge la idea y lo adaptas a tu estilo si te interesa el primer paso es la selección de fuentes de información evidentemente yo luego muchos profesionales de mi sector y hay algunos que me gustan y otros que no a fuerza de leer vas desarrollando un sexto sentido cerca del contenido distingue lo fiable de lo que no es tan fiable o de lo que no dice nada realmente en mi caso lo primero que hago es hacer una primera lista de todas esas fuentes de información por ejemplo si quiero ver algo de copyright en mi primera opción siempre es mayder tomacena o si quiero leer sobre facebook apps me dirijo al blog o las redes sociales de anna y bars pero qué hago con esta lista bueno pues ya entramos en terreno de herramientas en mi caso uso un lector de rss llamado feedly llevo usándolo muchos años que no sabes lo que es feedly te lo explico un feed es una fuente que se utiliza para estar al día de los contenidos de una página web o un blog por lo tanto es un agregador de noticias que sirve para saber cuando publican nuestros blogs preferidos sus artículos y estará al día de todos esa selección de fuentes de información la paso a feedly y ocurre la magia estoy al día de todas las publicaciones que hagan estas web y sólo tengo que entrar en un sitio en feedly te recomiendo que crees tu feedly y que cada cierto tiempo revise si tienes que añadir o quitar alguna de esas fuentes de información porque a veces hay gente que deja de publicar y hay gente nueva que te interesa añadir otra herramienta que uso también desde hace muchos años es google alerts es una herramienta fantástica que te permite crear alertas de lo que quieras de una empresa de un sector de una palabra concreta o de tu nombre por ejemplo tú decides tanto las fuentes como la frecuencia con la que quieres recibir esa información eso sí debes tener una cuenta de gmail de google ya que si no no vas a poder usarlo hay otra herramienta que no suelo usar mucho pero que la veo muy útil es una herramienta pensada 100% para la curación de contenidos en ella podrás encontrar contenidos para compartir y así acelerar la curación de tus contenidos al máximo se llama content james todos estos enlaces te los dejo en la cajita de información content james envía de forma diaria los contenidos que más te interesan por email para ello hacer antes un estudio de tus preferencias si bien la herramienta gratis es muy limitada la de pago es una maravilla para no liarte mucho con herramientas porque a mí personalmente me encantan las herramientas pero también es verdad que tienes que tener una selección muy concreta de lo que necesitas vamos a pasar a pocket una aplicación muy útil que nos permite guardar toda esa información que nos interesa encontrar en la red para poder acceder a ella más tarde algunas de sus características son que puedes etiquetar la información recopilada guardar por categorías desde el navegador y también permite almacenar los contenidos a través de twitter pulso flip vamos que allí guardas todo lo que luego quieres utilizar para determinadas cosas y para programar te recomiendo dos herramientas facebook creator estudio y va a hacer facebook creator estudio es una herramienta gratuita de facebook y te permite programar tanto facebook como instagram de una manera muy sencilla la verdad solamente tienes que primero configurarlo y luego ya te permite hacer las publicaciones programadas también tiene otras opciones que lo veremos en próximos vídeos y luego estaba hacer que yo lo uso para twitter y para linkedin también es una herramienta fantástica súper sencilla y con la versión gratis puedes tener hasta tres cuentas y programar en esas redes sociales sin ningún tipo de problema con lo cual la curación de contenido y luego la programación de ese contenido la tienes solucionada con estas herramientas que ya te he dado te dejo todos los enlaces en la cajita de información te recuerdo que si necesitas orientación con tu proyecto online puedes solicitar tu café virtual conmigo que es totalmente gratis y estaré encantada de ayudarte en lo que pueda y si aún no te has suscrito a mi canal pues es el momento de hacerlo porque me ayudarás a seguir creando contenido si te ha sido útil por favor comparte con gente que le pueda ayudar también este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí